Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el piano en la mañana aquella que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval Y fue un fuerte venaval Algo de vos pegaste a mí, cae la lluvia sobre París Pero me escape a esta ciudad Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba estando Fuertes, más malas que pedí la vida para tratar de reaccionar Hubo un llago al mango revoleando la cabeza como un loco De aquí para allá De aquí para allá Después vinieron días y misterio en frío, casi como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro son brillantes y una luz que no dejaré escapar Jamás Algo de vos pegaste a mí, cae la lluvia sobre París Y la misma piel y la misma ceremonia Tu temí un favor que no dejaré caer en la subasta y la gloria Gloria, 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 gloria 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 Gracias por ver el video Algo de vos pegaste a mí, cae la lluvia sobre París Pero me escape a mí, cae la lluvia sobre París Pero me escape a esta ciudad Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba estando En el mismo lugar, vivo con la misma piel y en la misma ceremonia Yo temí un favor que no dejaré caer en la subasta y la gloria 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.